Los constantes enfrentamientos a balazos, los asesinatos, las narcofosas, han convertido al poblado de Churipitzeo en Pénjamo, en uno de los más inseguros de la ciudad. Desde hace un año acabó la tranquilidad en la comunidad donde la gente prefiere no salir en las noches. Pues sí, porque la gente ya sale con el temor de que algo pueda pasar, no sabe la gente, uno sale bien y pues quién sabe, solamente Dios sabe si regresa y uno no regresa. ¿En las noches se sienten más inseguros? Sí, en las noches se siente uno inseguro aquí en el rancho. ¿Usted sale en las noches o prefiere mejor no? No, pues mejor prefiero no salir. Inclusive varios de los pobladores han recurrido a otras medidas, han adquirido armas de fuego para defenderse. De problemas aquí tremendos. ¿Cómo qué? ¿De qué tipo? Pues de todo. Inseguridad, robos y asesinatos y de todo. Ajá, el fin de semana encontraron dos cuerpos en una fosa aquí mismo. ¿Se sienten con esto más inseguros? Pues más inseguros, eso sí. Lo que pasa es que nos falta un poquito de criterio a todos. Tener conciencia entre nosotros mismos, porque aquí inseguros y luego se enojan porque tiene hasta una carabina y pues si no se defiende uno en su casa, ¿qué nos va a defender? La población pide más vigilancia y respuesta por parte de la policía municipal para inhibir las balaceras que se han registrado en los últimos meses. Con imágenes de Juan Regalado, Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.